¿Cuáles son las cosas que me interesaban? Otras escuelas de negocios también tenían un programa, pero tenía que esperar mucho tiempo, entonces al tener dos comienzos fue una de las cosas que hizo que tomara la decisión para venir a EUDE. Y a nivel profesional hay un montón de conocimientos y herramientas para el futuro, cosas nuevas que se van dando, se van a estar actualizando, entonces por ahí son muchas herramientas que vas a utilizar el día de mañana. Un montón de amigos, experiencias, vivencias nuevas, vivir afuera es una experiencia totalmente impresionante. Es muy bueno, yo creo que es uno de los puntos fuertes de la escuela, son todos gente con mucha experiencia, le da un diferencial importante con respecto a otras carreras. Con una excelente atención, siempre están pendientes, mandás un correo o llamás y siempre están dispuestos a atenderte, te facilitan, la verdad que facilita mucho la vida del estudiante o una persona que llega a un país que no conoce, te lo hacen bastante fácil. No te pongas a pensar mucho porque de momento que pensás mucho las decisiones a veces te vas demorando y se te pasa el tiempo que lo haga, que es una experiencia que no se va a arrepentir.